Señoras y señores, con ustedes, Ninel Conde, el bombón asesino Con su, su, su perlama Tu cinturita, tal parece que a todos agita Si te pones una palda cortita, tu meneo te la sube todita Gritan bonita, cuando bailan uno que otro se excita Si supieran que yo estoy tan solita Y les bailo porque soy dinamita Ella tiene un bombón asesino, se paga un bombón de heladito Me dice bombón chocolate